Un vecino de Los Álamos interpondrá una demanda al municipio de Chancay por de mala ejecución de una obra que se viene realizando en el sector. Le he presentado ya una denuncia penal que está a cargo del doctor Terrell, acá en la Fiscalía Penal, y espero que esto sea investigado, porque en realidad acá no se está respetando los usos y costumbres de los vecinos, que nosotros venimos viviendo años ahí y que vienen por una hora a perjudicarnos. ¿De qué manera viene perjudicando esta obra? Viene perjudicando porque el nivel de las casas ya vienen desde muchos años, desde que ahí vivimos años tras años, más de 10, 15 años, el nivel de las casas construye. Y al margen de eso ellos han hecho un proyecto por encima del nivel de las casas, a 20, 30, 40 centímetros, sin criterio técnico. Entonces eso desde un inicio nosotros le hemos solicitado, no solo yo, ojo, toda la población. ¿Cuántos vecinos están bien perjudicados? Bueno, son más de 100 moradores en esa recta nomás, lógicamente somos más de 300 en Los Álamos, ¿no? Sí, yo he conversado con el ingeniero de la obra y ellos me dijeron que así está el proyecto y que no podían modificar, y un proyecto que va a hacer perficio a los moradores sí se puede modificar, ¿no? Entonces, y luego cuando yo hablé con los responsables ahí en Talioni, que es el capatazo, el ingeniero, no sé qué, me dijo que es que sea donde quiera. Entonces por eso, ya humillado por eso yo me he quejado y he hecho una denuncia penal con mi abogado. Y la otra medida es que nosotros vamos a ingresar a anticorrupción, a la Fiscalía de Anticorrupción, toda la obra, para que toda la obra se paralice y para que toda la obra sea investigada, el nivel de concreto, el nivel y la calidad de la obra que se está viniendo a hacer, ¿no? Entonces, paso seguido es eso, ¿no? ¿Cuál es la modalidad de denuncia que estás presentando? Bueno, la denuncia que he presentado es personal, todavía, ojo, por abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque en mi domicilio ha cometido abuso de autoridad. Hasta mi columna me ha metido este cemento hasta adentro y dejándome, pues, en mi puerta, en mi ingreso personal, más o menos 40 centímetros hacia abajo que mi señora, mi madre, que está viejiendo, no puede ni entrar, tengo que llevarlo, tengo que yo hacerlo ingresar, ¿no? Y al margen de las súplicas, todo, no me han modificado, no me han hecho caso, ¿no? Incluso me dijeron que ese es donde quiera, por eso es que yo he presentado esta denuncia.